Una fuerte explosión en periférico, cerca del Estadio Azteca, fue reportada por bomberos de la CDMX y por varios usuarios en redes sociales. Testigos relataron haber visto el camión con cilindros de gas LP envuelto en llamas, por lo que comenzaron a grabar. Posteriormente, aseguraron que se escuchó una explosión, lo que preocupó a las personas que se encontraban cerca del lugar. Juan Manuel Pérez Cova, director general del heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, informó que el incendio fue controlado, pero comentó que se debe tener máxima precaución con los cilindros. Por el hecho, se reportaron alrededor de 150 personas evacuadas. Hasta las 13 horas del 5 de octubre, se desconoce qué provocó el incendio. Alfa González, alcaldesa de Tlalpan, informó que hasta las 13 horas no había lesionados y pidió a la población no acercarse al lugar donde laboran los bomberos para controlar la emergencia. El conductor del camión ya fue puesto a disposición de las autoridades. Gracias por ver el video. Gracias.